José, pues un honor. Yo aunque pasen 100 años, seguiré estando agradecidísimo por la oportunidad de cantar con el maestro Javier Uquejo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier. Bueno, otra tarde. Perdón, esto es un... Bueno, que es un rollo. Gracias, Javier. 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 Javier. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Javier. 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 Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Javier.